Para conmemorar el 108 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador montó una guardia de honor en memoria de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. En el Parque Alameda Anfora, en la colonia Ampliación Penitenciaría, en la alcaldía de Venustiano Carranza, López Obrador llegó acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez y la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum, donde ya los esperaban los integrantes de su gabinete. Al evento asistieron el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, los próximos secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de Marina, José Rafael Ojeda, de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Agricultura, Víctor Villalobos y de Turismo, Miguel Torruco. En el lugar, fue colocada una corona con flores blancas y la leyenda, en memoria de Francisco I. Madero, apóstol de la democracia y José María Pino Suárez, caballero de la lealtad. Notimex.